Estos son días en los que los presidentes municipales en el estado de Puebla están rindiendo su informe de labores, el correspondiente al primer año de gestión. A esta hora lo hace la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Llegó el momento de rendir cuentas sobre el primer año de trabajo de Claudia Rivera como presidenta municipal de Puebla. Ante el cabildo entregó el documento que avala las acciones realizadas durante este periodo. Y estamos más fuertes que nunca. En estos 12 meses han querido desequilibrar mi gobierno, sin que se den cuenta que están tratando de desequilibrar a Puebla. Han querido deslegitimar mi mandato, pero no han podido porque es totalmente legítimo. En su mensaje destacó que el plan de desarrollo de la ciudad lo realizó basándose en las opiniones de la gente. Explicó que el próximo año será de consolidación de proyectos. Al pueblo nos debemos y al pueblo hay que rendirle los resultados. Con gobiernos austeros, con gobiernos honestos y republicanos. Se acabaron los tiempos del abuso y el saqueo de las arcas públicas. No hemos hecho menos que otros gobiernos, pero lo que puedo decirles es que sí lo hemos hecho con menos. Por eso hay ahorros. No soy omisa y sé que nos falta trabajar más y nos falta trabajar de un modo más eficiente. Pero puedo garantizarles que si este año hemos cometido errores técnicos, no hemos cometido por ningún motivo un error ético. Eso jamás me lo podría permitir. Al concluir su mensaje, regidores de partidos de oposición manifestaron su opinión sobre las decisiones que ha tomado la actual administración municipal. Lo que ha derivado en el aumento de la inseguridad, convirtiendo a la cuarta ciudad más importante del país en un lugar donde se ha normalizado la violencia. Los programas de bacheo son muy deficientes y se hacen con materiales de muy baja calidad. La obra pública ha sido nula. El fantasma de la corrupción ronda por las dependencias sin que nadie, por temor, se atreva a denunciarlo. Y que se entienda que el gobernar es un acto donde se tiene que privilegiar el interés general sobre los individuales y los crecidos eros. El gobierno de la ciudad necesita apretar el paso para superar los problemas. No dar discursos ideológicos, pretextos del pasado y promesas que no podrá cumplir. Desgraciadamente, no se pueden esperar mejores resultados de quienes han demostrado ineficiencia, incapacidad e inexperiencia. Cuando todos los gobiernos municipales se quejan de falta de presupuesto, el gobierno de Puebla más bien parece que no sabe qué hacer con él. El estado de actividades al mes de septiembre refleja un saldo de más de mil doscientos sesenta y dos millones de pesos. Dinero en los bancos mientras la ciudad está en manos de la delincuencia. Y ahorros que nadie pidió mientras las calles se encuentran más deterioradas que nunca. Si bien la situación de Puebla no puede cambiar de la noche a la mañana, también es cierto que los pasos que hemos dado son y seguirán siendo firmes y contundentes. Con humildad debemos reconocer lo que está mal, lo que sigue igual y lo que no ha funcionado. Aún no se han detectado ni eliminado todas las formas de corrupción arraigadas durante décadas. Aún hay poblanos sin agua y pagando altísimas tarifas, calles mal iluminadas y llenas de bache. Esta administración queremos mostrar una Puebla nueva e incluyente. El gobernador Miguel Barbosa dio el mensaje final durante el informe de gobierno de Claudia Rivera, a quien le recomendó tomar acciones en contra de quienes cometieron irregularidades en administraciones pasadas. En Puebla no se ha actuado, no se actuó, en otros gobiernos y en otras épocas ni de buena fe, ni de buena fe y se actuó con corrupción. Yo me he sorprendido por qué este gobierno municipal no hizo saber todas las irregularidades que encontró del anterior gobierno. Esa es una pregunta que no he encontrado respuesta. Todavía es tiempo. Yo no creo, eh, que hayan encontrado todo limpio. Ahí está la Fiscalía de Actos de Corrupción para que presenten denuncias. Que quien dispuso de dinero público, sobre él se finquen responsabilidades. Integren sus equipos con ciudadanos. Ciudadanos limpios. Todo nuevo, nada viejo. Este ayuntamiento tiene muchos panistas y muchos priistas. No es así. La gente votó porque estaba harto de eso. Después de hora y media de sesión, la ceremonia culminó con el canto del himno de Puebla. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. A esa hora la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, entrega un mensaje a los poblanos en un evento del cual estaremos dando cuenta en nuestras próximas emisiones.